Pues mira, a ver, en el largo plazo Inditex siempre es una muy buena opción, pero considero que en estos momentos quizás necesite algún tipo de corrección un poquito mayor. Está ahí en esos máximos enganchada la compañía, zona de los 39.84, zona de los 39.23, no termina de consolidarse por encima de esos niveles, tampoco termina de corregir. Yo creo que la opción más plausible para el caso de Inditex, si nos queremos plantear algo más en el largo plazo, pues sería más buscar la zona de los 36.80, la zona de los 35.30, que serían yo creo que los niveles de soporte anteriores más razonables. Si queremos hacer un planteamiento de medio y largo plazo. Y luego en el caso de IAG, vamos a irnos a la... aquí lo tengo. En el caso de IAG, pues la verdad es que está en una zona de lateralización que es que no nos dice de momento nada, ¿no? Entre el 1.84 y la zona del 1.53, ahí sigue totalmente lateralizado y para hacer un planteamiento de medio y largo plazo, yo creo que el título, pues debería superar esa zona del 1.84, 1.94 aproximadamente y ya sí plantear un escenario alcista que te pueda llevar hasta mínimo la zona de los 2.56 en el medio y largo plazo. Pero entrar en el IAG pensando en un medio y largo plazo y tirarte seis meses, un año en un rango lateralizado, pues tampoco creo que sea productivo, ¿no? Porque ese capital lo puedes invertir en otras compañías que en estos momentos sí puedan estar desarrollando una buena tendencia alcista o estén comenzando un nuevo proceso alcista. Mientras que IAG siga lateralizado y no salga de esos dos niveles, como decía, 1.94 o 1.53, la verdad es que poco se puede hacer en este momento.